Que ha acumulado 91.251 con 2. Tirar línea desde temprano, evite largas filas, haga su jugada con tiempo, evite correderas de último momento. Por fuera también, el número 2, Dancing Dancers, que se estrena en el año de Venezuela. 1.906, Balboas se juega en Entre y Feita, apuesta a ganador de 1.059, Balboas. Clásico, General José Antonio Ramón Cantera, la prueba estelar de esta fecha. Cera de la triple corona, hembras. Espera una carrera bien interesante. Pica Fuerte está por fuera. Avanzando Pica Fuerte, Rivers que le aparece, está pagando 4 Balboas, el favorito del compromiso. 9, dando Dancing Dancers, Let's Go, número 7, pagando 8. Ejemplares que dominan el favoritismo serio. Ya la partida lenta, ahora el ejemplar número 9, Juan Juan, la punta la está buscando por el medio, Let's Go, rápidamente, abriendo tres cuerpos de ventaja. River por dentro, avanza segundo, en el tercer puesto afuera. También tenemos buscando camino al ejemplar, Josís, cuando van buscando los últimos 700. Let's Go, adelante con dos cuerpos en el segundo lugar. Tenemos moviéndose por dentro a Rivers, afuera. Y presionando allí el ejemplar número 10, tratando de buscar paso afuera. Cuando van girando la última curva, la punta la está defendiendo. El ejemplar, Let's Go, mantiene tres cuerpos. Y está que la falta decisiva, en el segundo lugar, está avanzando por el medio río, por el medio también.